qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a nuestro episodio número 30 de estas world truck de the last of us y bueno pues aquí este como se las pongo estamos este pues moviéndonos lo más rápido que podemos para rescatar a él y también para encontrar los coleccionables que nos hacen falta hay un coleccionable en específico que pues no sé cómo lo voy a tomar porque necesito el cuchillo para eso y no tengo y sin ese cuchillo pues si estamos así como que muy metidos en un problema como para la guía de los coleccionables para los demás ni se apuren digo para acabar el juego y lo demás ahí está sencillo pero ese cuchillo no tengo la más remota idea de cómo no tengo la más remota idea de cómo lo voy a hacer para éste para abrirlo que se está ese güey santo qué puto y como no tengo nada con que pelear ahora todo es bueno puta cómo le vamos a hacer y vengase con papá puta madre y tú también vente Bien, 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 bien Vamos a cambiar por esta Creo que eran todos Y este es el buen momento para decir, bueno, ¿y qué carajos con esa madre? Ok, no me sirve ahorita eso Una de tijeras, es lo único que suplico que haya una de tijeras Vamos a irnos para acá, para que los que están por acá del sniper ni nos vean Pero no, aquí afuera no creo que encontremos ni madres Vamos, tijeras, tijeras Ah, es que este era un motel ¿Por qué no me salen unas tijeritas? Ah, puta madre Ni siquiera la opción así de que te vamos a dar falsas esperanzas de que creas que hay aquí algo Nada Y el pedo es que pues no hay O sea, ya este... Busqué, busqué y busqué No hay nada, qué mamada Necesitamos una daga completa La cual, ¿qué creen? No podemos hacer Esta madre Pues ni pedo ¡Atrápalo! Y ya se lo queda a este cabrón Puta, es que... Ah, puta madre Ah, no mames Ah, puta madre Creo que no voy a tomar ese coleccionable Verde Cállese Ah, ja, ja Qué tristeza Bueno, amigos, pues ahí está un coleccion... Ahí está un coleccionable Y ahí en la descripción del video se los voy a tener que dejar Este... Puta madre Con la pena Ya luego veré yo cómo tomarlo Nos quedamos muy cerca de sacarlos todos Qué mamada Que por una mamadita de la daga Pues no pudiera sacar ese logro Bueno, ese trofeo más bien Digo, obviamente Creo que ya descubrimos que el fuego nos enseña el camino Pero pues quería estar completamente seguro que no había una entrada por aquí Una espera Antes de encontrar esa maldita daga Y bueno, aquí está la mochila de Ellie La libreta de la carnicería No, ni una puta daga, ¿verdad? Ay, Dios Por eso Medio me desespera el juego a veces Oh, Dios Oh, Dios Debo encontrarla Debo encontrarla Verga ¿Dónde demonios está para mi daga? Dios santo Ah, mira Pues ahí ya se juntan las historias Vamos a ver qué pasa No me digas que sigue vivo ese cabrón No, es que sigue vivo O sea, ¿qué pedo con ese güey? Pues ahora sí que arrastrarnos por esa madre Puta madre ¿Quién sigue vivo? Ya sabía que tenías corazón Sabes, está bien si te rindes No hay de qué avergonzarse ¿Cómo es que aguanta tantas cacuchilladas y todo? Te parece que hay que seguir arrastrándonos Que no No es tu estilo, ¿no? Puedes intentar rezar Púdrete ¿Qué le pidió? ¿Crees que me conoces? ¿Eh? Bueno, déjame decirte algo No tienes idea de lo que soy capaz Maldita sea, maldita sea Ok, pues Selly no es ninguna santa tampoco, ¿eh? Detente, detente ¡No me toques! Está bien, soy yo Soy yo Soy yo Mírame, mírame Soy yo Él me intentó Oh, pequeña Está bien Está bien Tú, está bien Está bien ¿Cómo ha crecido su amistad estos dos, eh? Ah, mi reino por un cuchillo no en esa parte Un coleccionable Me va a faltar un solo coleccionable Ah, vuelve a ser primavera ¿Y ahora por qué no puedo moverlo? Igual ni nos somos Selly ¡Eli! ¿Me escuchaste? No ¿Qué? Mira El hospital Aquí es donde bajamos Vamos, niña Sientes esa brisa, ¿no? ¿Sabes? En un día como este Me sentaría en mi porch Y agarraría mi guitarra Sí Sí, cuando terminemos con esto Te enseñaré a tocar la guitarra Sí, creo que realmente te va a gustar ¿Qué dices? Te estoy hablando ¿Eh? Oh, sí, seguro Suena genial Parece que ahora es de la uraña Y después de todo lo que le pasó Pues No me sorprende Ay, Dios Mi reino Por un fucking Puto cuchillo Fotografía familiar Vamos a checarla Nada más Ok No hay nada más interesante Creo que no Dios Soñé que volaba la otra noche ¿Oh, sí? Sí Vamos, cuéntame Resulta Que estoy en un avión lleno de gente Y Todos están alarmados Y gritando Porque el avión se está cayendo Entonces Voy a la cabina Abro la puerta Y no hay piloto Intento Usar los controles Pero Obviamente no tengo idea De cómo se pilotea un avión Y Justo antes de estrellarnos Me despierto Nunca estuve en un avión ¿No es extraño? Bueno, los sueños son extraños Que lo digas Yo nunca he estado en un barco Y aún así Este Soñé que Iba en un barco Eso fue hace mucho tiempo Ahí no creen que fue Ya era Estamos hablando de hace como Cinco o ocho años Pero sí Ya sé Yo en mi vida había pisado un barco Y me pasó justamente lo mismo que él Entonces También han tenido una experiencia así Ahí pueden dejármelo en sus comentarios Me gustaría saberlo Colgante para las luciérnacas Creo que momentos así Digo ¿Por qué carajos No encontré Unas putas tijeras antes? Mira eso Otra ciudad Otra zona de cuarentena Abandonada O sea Más saqueadores No me chingues Creo que vamos a tener Nos que ir por acá arriba Ahí está el hospital Que la luciérnaga mencionó Vamos niña Y las armas Bien Gracias Todo esto por las armas Que ya sé Que perdimos Tal vez podamos pasar por aquí Ok Pues vamos para acá Otra nota Lucía No sabíamos nada en ese entonces Ok No pues nada Y ahora como chingados Vamos a seguir adelante Tanta gente muerta Y pues será un infectado O habrá sido una persona normal A ver Podríamos usar esa escalera A ver Eli Vente para acá Aquí vamos Eli Si que le fue muy mal a Eli Eli ¿Qué? La escalera Vamos Bien Pobre Eli Si que le ha pasado muy mal Y así está ahora Parece que él es la uraña Y se tardó un buen rato En recuperar Joe Pero creo que por el fin Está bien Oh dios mío ¿Qué pasó? Eli Eli Esta niña Ya no la culpa Después de todo lo que pasó Tienes que ver esto ¿Qué pasa? Allá voy Pero primero ¿En serio? ¿Qué quiero encontrar Esas madridas cuchillos? No pues ni siquiera Me dejan pasar por ahí ¿Qué quiere que veamos? ¿Qué mierda? ¿Estás bromeando? ¿Qué? ¿Que está vacío? ¿Qué es lo que está viendo Esta niña? Vamos Apúrate No, no, no Me parece que él está feliz Pero ¿Qué es lo que está viendo? Ahí voy Ah, una jirafa Tres jirafas de hecho ¿Qué haces? Está bien Ven aquí, ven aquí Bien amiga Rápido Vamos Es muy genial Comenzó ahí leyenda poco a poco Los animales están quedando con todo Tranquila niña Vamos Ah bueno Wow Wow Bueno Creo que nos lo merecemos ¿Y esto es todo lo que esperabas? Tiene sus cosas buenas y malas Pero No puedes negar la vista Para nada Esto es de las buenas vistas de este juego Puta que bonito Hacían gráficos y todo Si dices Wow Creo que se lo merecían Después de todo lo que han pasado Algo de paz y tranquilidad Algo así de bonito Neta, neta Debe estar chido Además si hay tantos animales Posiblemente no debe de haber infectados Al menos en un rato Si no los animales irían corriendo Bueno amigos yo creo que Vamos a dejar esto aquí Para despedirnos con esta vista Muchas gracias a todos Por haber visto el video Recuerden que sus likes son muy importantes Espero que me respondan las preguntas Que les dejé Yo fui Peter Muchas gracias por ver este video Otra vez Y bueno Nos estaremos viendo muy pronto Recuerden que con 10 likes Sube el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!